Hola amigos que tal como están sean bienvenidos a este team selector a este análisis de la previa de lo que es el partido por la jornada número 6 de la UEFA Champions League lo que representa el último partido de Champions en competición europea del año por parte de nuestro equipo FC Bayern que estaremos recibiendo en casa lo que es el FC Barcelona como dije anteriormente al cierre de lo que es el grupo E y pues nada quédense conmigo en este análisis bueno amigos muchas gracias por estar hasta aquí en este sub canal Super Bayern que como ustedes ya saben aquí hablamos todo relacionado al FC Bayern Munchen ese equipo que tanto queremos y que tanto nos gusta y pues nada este partido muy esperadísimo esperadísimo ya que por todos los elementos que han sucedido alrededor de esta previa por cuestiones del balón de oro muchas declaraciones por parte de jugadores Thomas Müller, Memphis Depay, Gerard Piqué por parte del rival y pues nada también lo que representa este partido tan importante para lo que es el Barcelona más que todo ya que tienen que ganar están obligados a ganar si quieren sobrevivir y clasificarse a la siguiente fase de eliminación directa a la UEFA Champions League que se disputa en el mes de febrero y mientras que nosotros el FC Bayern pues literalmente la jornada pasada ante el Dinamo de Kiev nos clasificamos ya a la siguiente fase y pues lo que busca el equipo es este día cerrar de manera invicta y unirse a lo que es el Liverpool y el Ajax que son los únicos sería en todo caso si el Bayern logra la victoria tres equipos de la competición de cerrar la etapa de grupo de manera invicta algo totalmente genial, fantástico que da un golpe de autoridad muy fuerte para ser los candidatos al título y buscar la Copa Europea número 7 en San Petersburgo y pues bien el día de hoy nuestro entrenador Julian Nagelsmann destacó varias declaraciones en la ya habitual conferencia de prensa previa a los partidos y también mencionó lo siguiente ya que Nagelsmann considera raro volver a jugar un estadio vacío debido a la pandemia como ustedes saben amigos el gobierno de la región de Baviera suspendió totalmente todos los eventos con aforo del público y pues lastimosamente este partido tan esperado tan clásico europeo se disputará a puerta cerrada es por eso que Nagelsmann menciona esto y le da las gracias a los aficionados y la falta que hacemos para estar apoyando el equipo pero eso no importa el equipo va enchufado y nosotros desde nuestras casas y televisiones y por las redes sociales siempre siempre apoyando al máximo al equipo también dijo Nagelsmann en la conferencia de prensa de hoy de que es un partido muy importante sobre todo para aquellos jugadores que no suelen tener tanta continuidad hay que mantener el nivel alto y eso es lo que perseguiremos sin hablar de la relevancia que siempre tiene la Champions y el respeto que hay tener hacia los demás integrantes del grupo y pues como ya saben no el lastimosamente el equipo ha venido sufriendo varias bajas y bajas debido a COVID-19 y con posteriormente a lesiones no así que se espera unas ciertas rotaciones y que no se jugará con lo que es el equipo titular a al que estamos acostumbrados pero bueno siempre confiando en todos los 23 jugadores que consta en la plantilla del equipo que todos tienen la capacidad para ser jugadores titulares y sacar los partidos adelante así como lo hemos venido haciendo ya que y también mencionar hablando de partidos estos enfrentamientos, el enfrentamiento directo contra el FC Barcelona se inclina demasiado la balanza a favor del lado bávaro ya que tenemos 8 victorias a favor y por parte del Barcelona solamente nos han ganado dos veces y un solo empate en lo que es enfrentamientos directos según la estadística de la UEFA así que pues nada esperemos de que mañana sea la victoria número 9 y eso bien continuando con la conferencia de prensa habló la presencia de Lucas Hernández ya que este jugador cuenta con molestias en el tobillo y el técnico Bávaro reconoció que tiene buena pinta pero no es nada seguro que empiece como defensa titular en el partido del día de hoy así como también recalcó la importancia de tener a Lucas en gran forma para el partido del día sábado en la fecha número 15 de la Bundesliga que enfrentamos en casa al Main 05 y también consideró que Xavi Hernández, director técnico rival y que es nuevo en el FC Barcelona ya que sabemos de que nuestro equipo rival el día de hoy cuenta está pasando momentos difíciles ya que tiene poco tiempo frente al equipo y eso lo hace que sea un poco más débil el Barcelona en la cancha ya que esos pocos días no lo hacen consolidar sino como un equipo compacto y sabe a lo que juega ya que y la posibilidad de lograr el pleno de victorias en la fase de grupos Nagelsmann destacó de que el Bayern no tiene que ganar para demostrar nada a los rivales ya que el Barça sigue teniendo un gran equipo y sigue siendo un aspirante al título sé que parten con cierta precisión y que dependen del resultado contra nosotros creo que es bueno que nos enfrentemos a un rival que tenga que salir a por los tres puntos y el Barcelona sandral del bache no tengo la más mínima duda comentó y pues Nagelmann en estas declaraciones destacó la importancia de que el partido no solo sea sea un partido de grupos así como que aburrido no este es un partido que se juega mucho además del prestigio y que como dije el Barcelona se juega la clasificación y únicamente le vale ganar entre el equipo bávaro o esperar de que el Dinamo de Kiev logre la victoria en modalidad de visitante en el Estadio de Aluz en Lisboa ante el Benfica para así quedar Barcelona segundo lugar y pues la tercera plaza se disputa queda en tercer lugar lo que es el Benfica pero bien siempre considerando y mencionando lo que Nagelsmann mencionó en parte de la plantilla dijo también de que Robert Lewandowski quiere seguir batiendo récords en lo que es la Champions y es algo muy positivo significa que seguirá marcando muchos goles para nosotros que quiera seguir mostrándole al mundo que es el mejor 9 del mundo especialmente después de no haber ganado el Balón de Oro eso solo traerá buenas consecuencias para nosotros y pues definitivamente concuerdo concuerdo con cada palabra nuestro director técnico en esta conferencia de prensa previa pues la verdad a mi parecer y al de muchos disgustantes del fútbol el Balón de Oro tenía nombre y apellido era Robert Lewandowski ahí están las estadísticas los números hizo una temporada sensacional totalmente pero ese es un premio que ya pasó y pues parte de esas declaraciones antes del partido ya que sabemos nuestra leyenda bávara Thomas Müller declaró lo siguiente de que eso sirve de motivación para demostrarle a Europa de que el FC Bayern todavía tiene nivel Champions y que puede traerla a Champions League de regreso a Múnich y esperemos de que hay que demostrar tener ese buen fútbol y que Robert marque goles en este partido así que nada simplemente son palabras de Thomas Müller y pues esperemos que se cumplan y sean realidad así como también en la conferencia de prensa habló nuestro delantero francés o Mr. Lisboa Kingsley Coman coincidió con su técnico en el equipo tiene que salir a ganar y citó lo siguiente aunque nos hubiese gustado poder contar con nuestra afición nuestro técnico nos inculca ese gen ganador diario y de esa manera saltaremos al césped mencionó que Joshua Kimmich es un jugador clave pero hemos demostrado que somos capaces de hacer buenos partidos sin él comparó y también mencionó un poco sobre lo que es su futuro ya que sabemos de que hay una cierta incertidumbre lo que es Kingsley Coman si va a renovar se va o se queda esperamos que se quede es un jugador de la casa nos ha dado tantas alegrías así como también de una manera muy desafortunada lo han abatido lesiones ciertas temporadas anteriores pero esperemos y le deseamos lo mejor a Mr. Lisboa y también sobre su futuro dijo de que intento concentrarme en lo deportivo hasta verano mantuvimos conversaciones con el club y así seguirá siendo quizá haya novedades en breves breves momentos siempre quise para estar en el club top y el Bayern lo es definitivamente tanto a nivel nacional como a nivel internacional estoy muy agradecido con el club el resto lo decidiré en un futuro no he cerrado la puerta a nada sufrió y pues todo eso se le valora bastante a Mr. Lisboa y como dije repetitivamente esperemos que se quede bien ya siguiendo en este análisis previo ya que escuchamos ciertas palabras no de lo que fue esa conferencia de prensa de nuestro director técnico y lo que fue Kingsley Coman pues adelantémonos de lleno a lo que es este partido pues sabemos de que Robert Lewandowski es el máximo goleador de la UEFA Champions League de esta temporada con nueve goles a favor y también si Lewy anota en este partido podría convertirse en el único jugador en la historia de la competición en marcar diez o más goles en una fase de grupos de la competición en múltiples ocasiones tras haberlo hecho anteriormente en el año 2019-2020 con diez goles Cristiano Ronaldo 11 goles en la temporada 2015-16 y Lionel Messi con diez goles que lo logró en la temporada 2016-2017 estos jugadores son los únicos que han logrado una vez hacer este este gran logro no así que esperamos de que Lewy totalmente rompa ese récord y si tenemos confianza de que lo hará también Lewy ha marcado en cada uno de sus últimos nueve partidos con el Bayern en la UEFA Champions League y podría convertirse en el segundo jugador en la historia de la competición en marcar diez seguidos tras Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en junio del 2017 y abril del 2018 con una serie de 11 goles algo totalmente de cifras que le explotan la cabeza a uno y es muy alegre y somos dichosos en que estos datos y estas estadísticas que estoy compartiendo con ustedes hermanos bávaros sean de que Lewandowski vista la camisa del Bayern ya que no es para menos no que lo compare en sus cifras y estadísticas con récords de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo que son dos jugadores de la era actual que totalmente rompieron los esquemas y ellos tienen todos los récords y alegra bastante que Lewy se acerque a lo que es la magnitud y el calibre de estos dos jugadores y bien continuemos de otros los jugadores clave por parte de nuestro equipo y también como dije en este vídeo soltó sus declaraciones de la ambición de seguir ganando Thomas Müller ha marcado 7 goles en 6 partidos contra el Barcelona en la UEFA Champions League su cifra más alta contra un solo oponente en la competición de hecho estos 7 goles de Müller son récord de cualquier jugador contra el Barcelona en la historia de la UEFA Champions League como ya ya era de esperarse Thomas Müller es un jugador que le viene muy bien jugar ante el equipo Blaugrana ya sea de visita o de local anotó gol en ese 3 a 0 en el último partido siempre en esta etapa de grupos en el Camp Nou y pues esperemos de que lo haga en este partido sin excepción así que bien amigos y pues quiero moverme a lo que es ya lo que es las alineaciones y las bajas sobre todo hablar un poco de las bajas el equipo viene totalmente viene haciendo va a hacer rotaciones no como dije no todos estarán disponibles por cosas de por temas del COVID-19 por contagios así como también por lesiones las bajas confirmadas son las siguientes Leon Goretzka Chupo Motting Marcel Savitzer Joshua Kimmich Serge Gnabry son bajas totalmente confirmadas ante el FC Barcelona y pues esperemos de que su pronto regreso Joshua Kimmich se supone que estará disponible ya este sábado contra el Mainz en casa así como también se suman las bajas de Michael Coussens el joven galo francés y lo que es Bonassar y también nuestro joven croata una de las grandes sensaciones a mi parecer del equipo Josip Stanisic mientras que el once inicial para mi sería el siguiente Manuel Neuer en la portería totalmente indiscutible nuestro arquero y capitán pues en la defensiva como los dos defensas centrales serán Niklas Zule y Dayotu Pomecano en el extremo derecho creo que obviamente pondrá a Benjamin Pavard en el izquierdo pondrá Alfonso Davies el expreso de Canadá a Mip Mip el corre caminos y espero que lo haga de una manera sensacional así como lo hizo en ese 8 a 2 que Nelson Semedo todavía lo sigue buscando y pues en el medio campo lo hará con Coco Tolizó Jamal Musiala Thomas Müller adelante en ese trío en el centro campo y pues en los extremos en el derecho lo hará Kingsley Coman Mister Lisboa y en el izquierdo lo hará Leroy Sané y en la delantera totalmente indiscutible y quiero que Lewy Lewy Robert Lewandowski haga todos los goles posibles en este duelo para que así rompa los récords y pues se disfrute de un gran resultado a favor de nosotros los bávaros y pues bien amigos eso sería parte de este análisis previo al partido pues lo que es el Bayern venimos con 3 partidos ganados al Hilo un 2 a 1 al Dinamo de Kiev un 1 a 0 el Arminia Bülfel en casa y pues el Der Klassiker de esta semana que acaba de terminar el 3 por 2 en la Bundesliga y pues hablemos un poco del rival el Barcelona el Barcelona viene un poco desmoralizado ya que su último partido lo perdió en la liga el 1 por 0 ante el Betis en el Camp Nou y el partido anterior lo ganó ante el Villarreal de 3 por 1 y en la UEFA Champions League empató 0 por 0 contra el Benfica y pues esperemos de que este día vuelva a perder si les soy demasiado sincero así como también quiero saber sus pronósticos mi pronóstico creo que será una victoria muy contundente por parte de nuestro equipo de un 6 por 0 quiero saber cuáles son sus pronósticos qué opinan opinen en la caja de comentarios por favor amigos se les estará leyendo y contestando con todo el cariño del mundo y pues nada más que agregar el partido es el 8 de diciembre a las 2 en punto de la tarde horario de Centroamérica no se lo vayan a perder y que lo disfruten muchísimo cuídense bastante así como también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales darle like a este video si les gustó y suscribirse también a ser parte de esta gran familia bávara así como también les invito una vez más de que se estará haciendo un análisis post partido con mis otros hermanos barros a ver qué tan bueno estuvo el espectáculo qué se puede mejorar qué hicieron bien los chicos o qué hicieron mal y pues nada para cerrar este 2021 de la mejor manera y pues cuídense mucho un fuerte abrazo Mía San Mía un fuerte abrazo Mía San Mía maneu моя chal Mía ¡Gracias!